Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de la tía Virginia Hola tía Hola, 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 hola Hola, hola, hola Vamos a cocinar niños, vamos Vamos a cocinar Qué rico tía Tres de plata tía El robote de Hi-Fi Póngame Hi-Fi Póngame Hi-Fi para todos los niños ¿Qué dice? ¡Bravo! Oye, la vieron que mina la Virginia Ayer, domingo Diario Las Últimas Noticias Virginia de María me saqué la cresta para volver a estar flaca ¿Qué hizo? Sale modelando ahí una ropa ¿Qué hizo? No sé, me dice como... ¿Cómo? Porque estuviste 16 kilos Mentirosa vecina Hace 17 kilos con mi segunda guagua, sí Es verdad, si bien no estaba muy, muy gorda Estaba 10 kilos sobre mi peso en que yo estoy acostumbrada a estar Cuando mi guagua nació Y es verdad Dije ya la voy a hacer shorty Y me pasé el verano comiendo bastante poco Saladita Pampita con quesillos La tira me invitó un día a almorzar Tuve un momento en salada Y va a generar ¡Oh! Que eres hablador Ah, no, si no mentiras No juego mucho a mostrar mi cuerpo O con los escotes Porque tampoco tengo nada que mostrar Soy el tipo de muchas placas Es verdad, me gusta mucho Me gusta vestirme, me entretiene la ropa Pero nunca juego ni con los escotes Ni con mostrar algo Porque no tengo que mostrar Ah, pero yo te vi Como fuiste vestida a un matrimonio el fin de semana Oye, te pasas Pero mostré el hombro ¿No tenéis la foto? Yo lo vi Yo lo vi Aquí vimos una versión Marta Sánchez No, que son andadores ¿Tienes algo que mostrar? No, no, no ¿Quieren ver cómo se veía la Virginia en un matrimonio que fue el fin de semana? ¿Ya? Claudia, en este programa de atroz ¿Por qué no como que no tiene vida personal de uno? Eso es verdad Pero bueno, ya Ya, la voy a mostrar La muestra a los tuyos, o sea, ser Ya, no se va a ir acá ¿Qué? ¿Se ve? ¿O ven? ¡Ah, ya! Oye, todo el hombro del otro lado estaba desnudo Sí ¿Ya? ¿Ya? ¿Catapulido? Era solo un brazo Era un desnudo frontal Lo que viene, lo que viene mucho, ¿ah? Se le encanta Ya, harto que mostrar tienes, Virginia Catapulido Muchas gracias, la última noticia Oigan, ¿qué les iba a contar? Bueno, hoy día y esta semana y la próxima también Recetas para ustedes, mis niñas, preciosos, puras recetas Que sé que les van encantando Su mamá te las tiene que hacer Vamos a hacer hoy día un pastel gratinado de atún Vamos con los ingredientes ¡Eh! ¡Eh! Un paquete de cirales, tres Luquete ¡Eh! Seca de oliva y vira flores Media cebolla picada Tres cucharadas de salsa de tomate natural Luquete ¡Eh! Una y media taza de taza blanca preparada Tres cuartos tazas de crema ¡Eh! Cilantro picado Dos tarros de atún Dos celsius tazas de queso rallado para derretir Sal y queso mantecoso para gratinar Muy bien Todo el mundo está ahí de lice Todo el mundo está ahí de lice Cuando te conozco ¡Hilari, lari, lari, eh! ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Muy feliz! Por supuesto, lo primero que hay que hacer Es echar a coser los espirales 3 de Luquete En una olla con agua hirviendo Y vamos entonces a dejarlos acá ya cocidos Con un poco de aceite de oliva y miraflores Para que no se peguen Y por otra parte, es una receta muy fácil La tienen que hacer ¡Vamos, Virginia! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, paro haciendo nota así Yo quiero ver chicalele Y me quita, que sí, que sí, que no No quiero, quiero, quiero ver ¡Los pollos están más rayadas que caboteras, Leona! ¡Sí! Yo quiero ver chicalele Y me quita, que sí, que sí, que sí, que no Me quiere quino pan, quiero pan Para que no quita, no Ch재 Te tienen que venir Todas las plaquitas Todas las plaquitas Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Alemanco ¿Tan más rayadas que baño de colegio? Acá, como acá, Fatno No, no, no. Si es como un goso, por demás. Si soy manteiga, mi mejora, mi hijo, así, así. ¡Venga! Quiero... ¡Gravís! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora la quiero ver. ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de jugar! Todos cantando. Venga, venga, palma, palma. Y ya estamos sin parar. ¡Atención con anillos! Un ojito para el frente. Un ojito para entrar. Un ojito para entrar. Jugaremos todos juntos. ¡Vamos, vamos, vamos, niños! ¡Vamos, vamos, niños! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Ah, se acabó? ¡No! ¡Ahora vamos por los ingredientes, por supuesto! ¡Muy sencillo hacer! ¡Este! ¡Ay, Claudio, un traguito! ¡El pollo se fue, eh! ¡Sí, con Felipe se fue! ¡Felipe! ¡No aguantaron! Salpa, quedaste solito, quedaste con todos nosotros. ¡Indignado! Y ahora sí que sí. ¡Ultra sencillo! Tenemos la salsa blanca preparada. Vamos a necesitar una y media taza de salsa blanca preparada. Vamos ahí. Vamos a agregar también crema. ¡Ay, qué bonito! Vamos a mezclar muy bien. Y tenemos que agregar, entonces, el queso mantecoso rallado. ¡Claro! Un queso para derretir. Da lo mismo. El que tú quieras, pero un buen queso para derretir. Pero eso al frío, ¿Virti? ¿Todo frío? Sí, puede estar todo frío. Si tú lo tienes preparado en el momento, también puede estar caliente. Agregamos atún. ¡Todo gusto! En lata. Sí, dos territos de atún en lata. ¡Harto! Vamos a mezclar bien. Y agrego también la cebolla picada previamente doradita. Un sofrito en el fondo. Ya. Aquí. Luego, agregamos también la salsa de tomate. Son unas tres cucharadas. Ahí estamos. Mezclamos bien. Y lo último que hay que incorporar es el cilantro picado. Y alinear con sal. Y como es para los niños, muy poquita pimienta para que no esté muy fuerte. Esto lo voy a mezclar muy, muy bien para después incorporar los espirales 3 luke. Oye, y lo último que queda hacer para terminar este pastel de atún, que te lo haga tu mamá o ayúdala a hacerlo, porque le va a quedar exquisito, es vaciar la mezcla que yo acabo de preparar. La crema, la salsa blanca, el atún, los quesos, la salsa de tomate, todo sobre los espirales previamente cocidos. Mezclamos esto muy bien. Esto ya funcionaría en un plato, por ejemplo, como salsa. Ya, pero me gusta más gratinado. Entonces, en una fuente para horno, vamos a vaciar. Lo puedes hacer también en pocillos individuales para hornear. En esos de greda, por ejemplo, queda exquisito. Lo puedes hacer así para que cada uno tenga su porción, lo van a poner así. Y lo último que vamos a hacer es espolvorear queso parmesano arriba para gratinar. Nos vamos a un horno a temperatura no menos fuerte, unos 200 grados, por 5 a 10 minutos hasta que se gratine. Y les muestro cómo queda el resultado final. ¡Ay, muestra! Ya lo tenía como enfriándose ahí. ¡Miren! ¡La, la, la! ¡Qué cosa más rica! Un pastel de atún gratinado para todos los niños. Mañana los espero con otra receta. Les tengo una sorpresa de cómo voy a ingresar al estudio mañana. ¿Cómo? Vestida de papá. No, no. Ya van a ver. Ya van a ver. Les tengo una sorpresa. Y la otra sorpresa es para mañana. Para que te sorprendas tú y toda tu familia aquí en la cocina Bluchetti de Pollo en Conserva. ¡Bravo!